Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugaditas, las tengan cada uno de ustedes. No importa qué día sea, qué hora sea, pero sabemos porque siempre están siguiendo nuestros videos, ¿verdad? Nuestras informaciones y nuestros productos que les ofrecemos siempre. Así que ya saben que nosotros atendemos regularmente aquí en San Leandro, California. Nos puede llamar al 510-409-7806 y hacemos envío a cualquier parte de los Estados Unidos. A cualquier parte, no importa si sea en San Francisco, si sea en Sacramento, si sea en Daily City, Union City. En Miami, en Houston, donde sea, donde sea. Richmond, hoy nos preguntaron también donde sea. Todo lo que sea, aparte de los Estados Unidos, nosotros podemos hacer envío, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un pequeñito tour de lo que tenemos ahorita. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero solo para mantener siempre vivo nuestros videos. Compartan si gustas, denle like. Denle like a nuestra página. Y también tenemos nuestro canal como Cecilia Villalobos en YouTube, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con este preciosísimo traje con esa música tan elegante, tan preciosa, tan nica, ¿verdad? Este traje típico nicaragüense es letra M. La tenemos disponible solo en ese color y letra M nada más. Nos queda muy poco. Y esto lo tenemos en 50 dólares. La camisita es abiertita de aquí. Es bastante largo. Bien hermoso. Es para una talla medium o M, más o menos como yo, ¿verdad? Aquí tenemos esta sudadera, suétero, hoots, como le dicen. Porque tiene su capuchita. Entonces, esta la tenemos disponible en letra medium. Ahí se los voy poniendo cada uno. Igual puedes chequear nuestra página que ahí tienen todas las informaciones de cada talla, de las cosas existentes que tenemos. Y pueden entrar a www.latienditanica.com ¿Ves? Entonces, esta es impresa. Esta tiene las letras. Claro que sí, Solina. Por acá nos vemos. No se preocupe. Esta tiene las letras impresas en la manga. Dice Masaya. Masaya. Y tenemos al preciosísimo huehuense. ¿Verdad? Entonces, esta la tenemos disponible en M. Recuerden porque aquí nosotros regularmente tenemos más frío que calor. Entonces, pues, siempre nos mantenemos preparados, pues, porque es súper variante, pues, el clima. Aquí tenemos esta otra. Mira, aquí tenemos los preciosos chanclas, chinelas, chancletas, como ustedes les quieran llamar, ¿verdad? Así que estas las tenemos disponibles en número 8, nada más. Número 8. Quedan muy pocas también. Entonces, vamos a hacerlas a un ladito. Vamos a enseñarles. Estas siempre son de manga todas. Esta es nada más vinil, vinil textil. Significa que la letra es, este, printeada, pero no es bordada, ¿verdad? Entonces, dice Nicaragua y dice número 4. Esta la tenemos disponible en letra, ya les vamos a decir. Porque en el video ustedes saben que es mejor porque así ya lo quedan viendo y si lo quieren volver a repetir, lo pueden volver a repetir. Esta la tenemos en XL, ¿verdad? Entonces, esa dice Nicaragua número 4. Y esta vale 45. Perdón, no les di el precio de esta, ¿verdad? Esta le sale en 80 porque esa es impresa y tiene también en todo lo que es las mangas. Y tiene letras, bueno. Entonces, en esta otra, en la de Nicaragua, esa es vinil textil. Entonces, esa es la que la tenemos en 45, ¿verdad? Ahora, vamos con esta otra, ¿verdad? Esta otra dice flor de caña. Déjenme buscar la otra. Bueno, tenemos dos colores diferentes. Los colores también ahí están disponibles. Ahí en la página dicen los colores disponibles, las tallas disponibles. Ahí tiene toda la información completa. Entonces, esta la tenemos en Medium o M. Esta es bordada. Dice flor de caña. Todas tienen su gorrito, su hojuta. ¿Ves? Entonces, esta dice, y es flor de caña y es completamente bordada. Esta la tenemos en 80. Cualquier parte de los Estados Unidos, si usted no quiere manejar y usted vive aquí en Hayward, usted vive en Oakland, usted vive donde sea, en Richmond, en Tracy, en Modesto, perfectamente se las podemos mandar, ¿verdad? Ok, entonces, esta flor de caña la tenemos así en negra, letra Medium, ya les dije, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar la otra. Esta otra es blanca. Lo mismo, bordada, flor de caña. Y esta la tenemos disponible en letra XL, miren. Siempre con sus manguitas, con su gorrito, le digo yo, en letra blanca. Así que, esa la tenemos en 80. Todo lo que es bordado vale 80, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con esta otra. Esta dice Victoria. Esta es solo impresa nada más, ¿verdad? Dice Victoria y aquí dice Nicaragua. Miren, qué preciosura. Esta vale 45, ¿verdad? Entonces, todo lo que les estoy mostrando solo son suéter, pues, o sudaderas o chaquetas, como le decimos nosotros. Esta está disponible en letra L, ¿verdad? Gracias a los que ya nos hicieron unas varias órdenes recién. No se había, creo que ni terminado de hacer la página. Ya, pues, hubieron bastantes órdenes, gracias a Dios. Y, pues, ahora ni se diga, ¿verdad? Gracias a los que nos saben recomendar también, porque la verdad que me encanta. Me encanta, me encanta cuando nos recomiendan y se los agradecemos mucho. A Marisolina, ¿de cuál me está preguntando? Si me dice de cuál para yo regresarme, por favor, le agradezco su información. Entonces, esta te dice Toña y esta la tenemos disponible en L también, miren. Letra L, letra L. Y esta es impresa también, esta vale 45, ¿ves? Entonces, esta L, o la Toña. Sí, la Toña la tenemos en L y déjeme ver la Victoria, por si me equivoco, también en L. Las dos están disponibles en letra L, miren. Toña y Victoria en letra L o L. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos la Milka. Miren qué preciosura de bordado. Esto es bordado también, ¿ves? No, ahorita no la tenemos disponible en XL. Ahorita solo las tenemos en L. Entonces, estamos esperando pedido de que nos vengan más sudaderas, pero pues van atrasado bastante las órdenes, ¿verdad? Entonces, esta es Milka, bordadita. Esta vale 80 y esta la tenemos en XL, miren. XL. Es Milka, bordada en 80 dolaritos. Miren qué preciosura. Para un regalo, hoy temprano me estuvieron preguntando por varios productos nuestros. Y pues ya para regalo, pues ya le saca de apuro. Puede hacer su orden en línea que está trabajando, que no puede venir, que sale muy noche, no importa. Ustedes pueden hacer perfectamente su orden. Claro que sí, disfruten sus vacaciones, Marisolina. Entonces, aquí tenemos esta que dice Glases de Nicaragua. Esta la tenemos en talla, esta la tenemos en dos tallas disponibles. Esta está en XL, ¿verdad? XL. Y la otra la tenemos disponible en letra M. Esa que dice Glases de Nicaragua, ¿verdad? Hermosas, elegantes para lucir lo nuestro, ¿verdad? Entonces ya saben que la tenemos en dos tallas. Ahora esta, la que dice Plata, también la tenemos en 80, ¿verdad? Todo lo que es bordado, como les dije, vale 80. Entonces, esta otra la tenemos en Medium, en M. Se llama Plata. Bordadita, miren qué preciosura de bordado, miren. Calidad de bordado, no se les daña, no se les echa a perder en la lavadora, no hay ningún problema. Entonces, esta la tenemos, dijimos, en letra M. Y esta otra la tenemos disponible, siempre la plata en L, ¿verdad? Entonces ya saben que estamos en el 510-409-7806 en San Leandro, California. Pueden hacer su orden desde nuestra página www.latienditanica.com Aceptamos pago de Sell, Paypal, Betmon, Cash App, Google Pay, Facebook Pay. Cualquiera de esos, usted puede hacer su pago, ¿verdad? Entonces ya saben que esta, miren. Es con las manguitas así como escarchaditas, no les pasa nada de echarla a lavar. Esta dice Masaya, ya saben que tenemos gran variedad. Tenemos camisetas, tenemos camisas bordadas, tenemos tazas, este, mágicas. Esa es impresa. Esa es bordadita, miren qué lindo los bordados. Preciosas, preciosas, preciosas. Miren la milca. Así que ya saben que estamos en el 510-409-7806. Estamos para servirles. Gracias si comparten nuestros videos, comparten nuestras informaciones con sus contactos o familiares. O si ustedes viven en Nicaragua, no importa. Háganle saber a sus familiares o amistades que tengan aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ya saben, los esperamos con mucho gusto. Hacemos los envíos y atendemos desde la regularmente, son de 11 y media de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Pero siempre les pido que nos den una llamadita, por favor, para confirmar pues que estamos por acá, ¿verdad? Así que nos dio gusto. Muchas gracias. Gracias, recuerden siempre que estamos disponibles para envíos a cualquier parte, sea local o sea cualquier estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que ya saben, aquí tienen las tromboladoras, dicen la gente, ¿verdad? Así que ha sido un placer, me encanta mucho. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que pasen una feliz tardecita. Porque yo creo que ya es tardecita o buenas nochecitas o buenas mañanitas también, ¿verdad? A la orden entonces siempre.